y y y y y y y hola bienvenidos a mi canal de Iprioteña estamos en un nuevo vídeo y vamos a pegar todos estos petarros de aquí espero que os guste mucho y bueno vamos a empezar antes de todo me echa de seguridad empezamos con una traquita de lobitos chavales muy guapa muy guapa ahora vamos a seguir con una traquita de 20 chinos de esta ley ya ahora vamos a tirar una de traga de pájaros de piroteñas y ahora vamos a empezar de más pequeño más grande en cuanto a tronos huevo de dragón willis de esta ley ya pues muy bien se ha pagado picos de oro super nipón de esta ley ya tronos splash petardo creo que es el katana de esta ley ya sí katana muy bueno es clata crack de piroteña piresa seguimos tronquis de estos petan y hacen cracker también bueno diplodox de esta ley ya el hermano del chispatro pero de marca esta ley ya que es que este os lo he recomendado muchas veces porque van 50 en cada caja y salen bien vamos a ver bueno también dinamita piroteña al gato chavales me ha gustado me ha gustado rojo boom este nuevo de este año pero a ver si el nombre coincide con el efecto porque yo los tiro en valencia y me salía llamada verde vamos a ver si es verdad que es rojo pues bueno pues ahorra la llama para las críticas seguimos silva school nuevo de este año bueno bueno seguimos golpeador número uno piroteña piresa y gatitos de piroteña gato golpeador número uno golpeador número uno trueno número tres piroteña gato chavales buenísimo boom de esta ley ya golpeador número uno golpeador número cuatro piroteña piresa vale vale va subiendo trueno número seis especial piroteña gato golpeador número uno golpeador número cinco piroteña piresa también bueno chavales se ha apagado vemos que se ha apagado bien y nos sentemos otra vez seguimos con el bravo xl de piroteña gato gato manu un forte número cuatro perdón piroteña piresa también seguimos chequetro Petarros nuevos de estaño Pirotinia piresa Hechos por el gato Atronador Trueno, beat-bam, piresa Trueno, gato, super gato, de pirotina gato, con mecha de retardo Monotiro Kamehame de Estalilla Guapo, guapo, con cracker y todo Y ahora, para acabar Viva San Juan Suscribiros Pirotinia murciana Cohete Espectacular Mirad el palo como cae, a ver si se ve en el vídeo Mirad, mirad el palo Adiós Y hasta aquí el vídeo, chavales Adiós Adiós